Hola, mi nombre es Willon, gerente de mercadeo de Prestige Panamá Realty y tengo el agrado de presentarles una plaza que va a marcar tendencia y es muy innovadora por su diseño. Me gustaría mostrárselas. Aquí podemos apreciar la ubicación de terrazas de David, diagonal al hospital Mike Lewis y al lado de Deca Autos. La ubicación es muy privilegiada porque está en la Panamericana y es un lugar donde las personas en David o si vienen de Costa Rica tienen que pasar forzadamente. Vamos a sobreponer la perspectiva de la plaza sobre el lote en el Google Map para que tengan una idea general. Aquí podemos apreciar la planta baja que tiene los estacionamientos, son más de 100. También tenemos los locales en color naranja. Ahora estamos viendo la terraza en la segunda planta. Hay locales para restaurantes de 26 metros cuadrados en adelante. Hay un local muy interesante que es el local de la esquina. Es el segundo más grande con 228 metros cuadrados. Aquí podemos ver las diferentes plazas que hay en la República de Panamá manteniendo el mismo concepto de terrazas de David. Aquí podemos ver las ubicaciones de todas las plazas en la República de Panamá. Ahora veamos las características de terrazas de David. Gracias por mirar nuestro video. Si tienes alguna duda, escríbenos. Comparte este video con alguien que lo necesite y danos like. Si necesitas contactarme, aquí abajo te dejo mi correo electrónico y mi teléfono.